Buenas tardes, estamos con Ismael y Ana del restaurante Las Torres de Ujue. Y nos habéis presentado y habéis confeccionado las migas de pastor. ¿Cuáles son las típicas migas de pastor, los ingredientes? Decídnoslo. Bueno, pues es el pan de hogaza este de Ujue, que lo hacen con horno de leña, como antiguamente, y eso es la base principal de que nos salgan las migas tan buenas. Entonces lleva jamón, tomate, ajo, champiñón, que la suaviza bastante, y luego el pan, sin más. No lleva más ingredientes, manteca de cerdo y un poco de sebo de la tela del cordérico para gustico, nada más. Podemos decir que este es un plato que es de temporada total, todo el año se puede consumir. Sí, lo consumimos, bueno, lo servimos nosotros todo el año en el mesón, sí. Vale, cuando la gente va a Ujue, ¿no se puede ir? Sin comer las migas, eso sobre todo, dicen, a Ujue vamos a comer migas. Sí, muy bien, pues nada, os damos las gracias de, bueno, participar también aquí en este Congreso Internacional y animar a la gente que acuda, es fácil encontraros en Ujue. Sí, sí, está en un sitio privilegiado además, al lado del santuario, unas vistas maravillosas tiene el pueblo, aparte de las migas hay un entorno, un cuadro fabuloso. Fabuloso, sí. Vale, pues muchas gracias una vez más. Gracias. Gracias. Gracias.